Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Tobías. Hoy tengo el placer de estar con Fausto Vera, quien fue nominado por Adolfo Gaiche. ¿Cómo andas, Fausto? ¿Todo bien? Hola, buen día a todos. Bien, bien, por suerte. Acá en mi casa, pasando la cuarentena como todos. ¿Cómo la vas llevando? Bien, bien, por suerte estoy acá con mi familia, en mi casa, tratando de que se pase rápido, aprovechando a entrenar y también a hacer cosas que por ahí en el día a día no tenemos tiempo. ¿Se puede entrenar en la casa o cómo vas haciendo? Sí, bueno, eso depende un poco del espacio que tenga cada uno. Yo tuve la suerte de justo antes que arranque esto me mudé a una casa más grande, entonces tengo un poco de jardín. Así que trato de aprovechar el espacio y, bueno, tratar de sacar provecho también. Perfecto, perfecto. Bueno, Fausto, si estás listo, arrancamos. Dale. ¿Qué pensás que hubiera sido si no eras futbolista? Bueno, si no hubiese sido futbolista, seguramente habría estudiado alguna carrera relacionada a la matemática, que es algo, es una materia que siempre me gustó desde chico. Bien, bien. ¿A qué edad cobraste tu primer sueldo? Bueno, mi primer sueldo a los 17 años. 17. ¿Y en qué te lo gastaste? ¿Te acordás? Sí, me parece que fui a comer con mi familia para festejar. Según, según. ¿De qué club eras hincha de pibe? ¿De más, de más, nene? ¿O siempre argentino? No, siempre fui argentino porque arranqué jugando a los 7 años ahí, entonces uno ya le empieza a agarrar cariño al club y a la gente, así que siempre fui argentino. Bien. ¿Jugás a la Play? Sí, juego, juego. No tanto, pero bueno, ahora con esto de la cuarentena le empecé a meter un poquito más. ¿Y a qué le metés más? ¿A la Play o te metés más en Netflix? No, no, mucho, mucho, mucho más en Netflix. Estoy mirando series a full, así que nada, me atrapa más Netflix que por la Isla Play. Una buena. ¿Comida preferida? El asado, el asado con la familia. Bien. ¿Bebida alcohólica preferida? No, no tengo, no soy de tomar mucho alcohol, pero sí me gusta acompañar la comida o el asado con algún vino tinto rico. Buenísimo, ven ahí. ¿Banda musical preferida? Y banda musical, bueno, me gusta escuchar mucho reggaetón, de lo nuevo que va saliendo, pero si tengo que elegir una banda, elijo callejeros, o si no, también escucho los del fuego y ese tipo de géneros. Rebuna, rebuna, viene ahí. Bueno, si te parece, vamos a pasar ahora a unas preguntas más relacionadas a tu vida como futbolista. Te quería preguntar si te ves jugando el próximo Mundial. Sí, obvio que son cosas que uno se imagina, que yo en lo personal lo tengo como un sueño, sé que no es fácil lograrlo, a veces uno piensa y quizás lo ves lejano, pero bueno, haciendo las cosas bien en los años que quedan, uno nunca sabe, así que siempre hay que estar preparado y si en algún momento toca, poder estar a la altura. Bien, bien, ojalá. Bueno, Fausto, yo te voy a hacer la misma pregunta que le hice al tanque. Si fueses director técnico y te tenés que llevar a un jugador de la Sub-23, a tu equipo, ¿a quién elegís? Sí, hay un montón de jugadores. Yo tuve la suerte, bueno, en la selección de compartir con jugadores muy buenos. Bueno, de la Sub-20, Barco es un jugadorazo, fue el Mundial con él. Y después en el Preolímpico, Alexis McAllister, el tanque, son jugadores que uno siempre quiere en el equipo, entonces es difícil elegir a uno. Está bien, está bien. ¿Con quién concentrás comúnmente en la selección? En la selección, últimamente me concentré con Tati Castellanos, de New York City. Casi, bueno, el proceso Sub-23 casi siempre lo concentré con él. Alguna que otra gira me había tocado en la habitación con el tanque Gage. Y bueno, normalmente siempre te ponen con alguien que te lleve bien, entonces casi siempre estás con el mismo. Del 1 al 10, ¿qué puntaje le pones al gol que le hiciste hoy? La orden del árbitro, buscará el zurdazo bravo, viene el centro, primer palo, despeja libre al balón de cabeza Federico Viñas, el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! Argentina, verá, tomó un rebote, una bolina, olvidable. Y ya fuera del área, verá, verá, verá. Y si le tengo que dar un puntaje le pongo un 8. ¿Un 8? Sí, sí. Bueno, bolón. Importante aparte. Sí, sí, fue lindo. Era un partido importante para la clasificación. Y bueno, lo personal, hacer un gol y con la camiseta de la selección es algo hermoso, es una felicidad muy grande. Además, bueno, también justo estaba mi familia en la cancha que habían ido a ver el partido, así que... Ah, buenísimo. Y poder hacer el gol y dedicárselo a ellos y a toda la gente que estaban viendo, es algo muy lindo. En un futuro, ¿en qué Liga de Europa te gustaría jugar? Y Ligas, bueno, las principales de Europa, para todos jugadores, es un sueño algún día poder estar en alguna de ellas. Y bueno, uno también siempre piensa en seguir mejorando la carrera deportiva, poder hacer una gran carrera. Y bueno, primero ahora tengo que hacer las cosas bien en argentino, seguir como lo vine haciendo este último tiempo. Y bueno, afianzarme, seguir teniendo rodaje en primera división. Y si en algún momento, bueno, tocaré el salto, analizaré con mi gente la mejor opción. Bien, bien. ¿Fausto, lo peor que te hayan tirado en una cancha? Mirá, no te voy a mentir, la verdad que por ahora nunca me insultaron, así que... Ah, zafaste. Sí, 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 por ahora vengo zafando, pero siempre alguna que otra puteada, sobre todo de la hinchada rival o cosas así, siempre te tira. Pero vengo zafando. Bien, bien. Ojalá que sigamos así entonces. ¿La cancha más picante en la que jugaste? Sí, en la cancha de los equipos grandes fue en todas, menos en la de River. Y bueno, obviamente que la de Boca es una locura. La gente entras, no se escucha nada. Cuando estás por salir a la cancha en el túnel, es una sensación que querés salir ya para ver qué se siente estar ahí adentro, ¿no? Yo jugué una vez y, bueno, esa primera vez estaba loco por salir a la cancha, por ver qué se sentía. No, es una sensación única. Mirá, mirá. Bueno, Fausto, si te parece vamos a pasar a la sección Out of Context, una sección más picante que tenemos, así que si estás preparado, arrancamos. Vale. ¿Maradona o Messi? Los dos. ¿Bilardo o Menotti? Menotti. ¿Boca o River? Los dos. ¿Pollo o Viñolo o Chavo o Fux? Y, no, son dos buenos periodistas. ¿Los dos? ¿Macri o Cristina? Macri. ¿Rubias o Morochas? Las dos. ¿Mañanero o de noche? Cualquiera también. ¿Cada cuánto? Nada, cuando se dé. Cuando se pueda, bien. ¿Sexo postpartido, sí o no? Sí. ¿Legalización de la marihuana, sí o no? No. No, perfecto. Bueno, Fausto, hasta acá llegamos, muchísimas gracias por coparte, de verdad, y te voy a pedir que nomines a algún amigo del fútbol para que le hagamos una entrevista. Bueno, gracias a vos, ahí, por la buena onda y, bueno, nomino a Facundo Cambeses, arquero de baño. Sí, perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, Fausto, muchísimas gracias, de corazón te lo digo, que andes bien, que te lleven a Catar, y bueno, te mando un abrazo grande. Dale, muchas gracias, un abrazo grande.